Comenzamos con el desarrollo de la información, el tema indudablemente que preocupa a toda la sociedad tiene que ver con el paro de actividades en el hospital de área de nuestra localidad, en el hospital Samig de la ciudad del Dorado, esta protesta que se ha trasladado también al hospital Ramón Madariaga de la ciudad de Posadas, una protesta que se hace visible frente al Ministerio de Salud Pública de la capital provincial ubicado sobre calle Junín y Tucumán. La situación está bastante compleja. Están reclamando desde ATE una mejora salarial. Desde hace tiempo vienen insistiendo en la necesidad de que el gobierno revea los salarios, no solamente de los enfermeros, de los promotores de salud, de los médicos, de todos los funcionarios que están involucrados directamente con la atención. Un tema que claramente pone en evidencia el estado en el que trabajan los galenos. Una situación que tiene que ser corregida en la brevedad porque todos dependemos de una atención sanitaria como corresponde. A vida cuenta también si hacemos un paralelismo de lo que se gasta en las campañas políticas. Es preocupante la situación teniendo en cuenta la temporada que estamos atravesando con gran cantidad de patologías respiratorias que afectan a los niños, a las personas de avanzada edad. En el hospital de área el esfuerzo es conjunto. Si bien claramente no tienen intenciones de coartar la posibilidad a los pacientes a que puedan acceder a los médicos, pero no tienen otra alternativa. De hecho, hoy los doctores, médicos y médicas están trabajando en una atención de soporte en los casos de emergencias, con la clara intención de tratar de que esto se solucione, pero no está en manos de los trabajadores, sino del Estado mismo, del Ministerio de Salud Pública. Estuvimos hoy a la mañana en el hospital, dialogamos con Carlos Verdini, que nos indicó que la situación hasta el momento no se ha modificado. Hasta ahora, hasta esta hora, seguimos con la misma modalidad y dentro de un rato, más cerca al mediodía, se va a hacer una asamblea nuevamente y ahí se decidirá cómo seguir y con qué modalidad. Nosotros acá, lo único que tenemos son las informaciones que nos vienen a través de los medios, de la gente que está haciendo la CAMPE y la manifestación frente al Ministerio de Salud Pública, con la representación de todas las salas, hospitales de la provincia, pero todavía no tenemos ninguna información de, o esperando, mejor dicho, la respuesta de las autoridades. Hoy acá hay enfermeros, personal de salud y también están los médicos en esta situación? Sí, están. En realidad, los médicos no están atendiendo en el consultorio, pero están colaborando con el médico de guardia, está el pediatra, está el ginecólogo, el clínico, y ellos están brindándole atención a la gente que viene por la guardia en caso que sean de urgencia o emergencia. Y en realidad estamos todos plegados a la medida de fuerza, los promotores de salud, los médicos, enfermeros, en definitiva todo el personal. ¿Lo que sí se garantiza es el servicio de emergencia? Sí, lógico. El servicio de atención por emergencia y de internación está garantizado. Está el personal de enfermería, el médico de guardia y, como te decía, los profesionales que están ayudando al médico de guardia, en caso del pediatra, del ginecólogo, se están atendiendo. Claramente todo el sistema salarial de salud pública en la provincia de Misiones está precarizado. Aclararon también que todas las personas que tenían algún turno programado para realizarse estudios deberán reprogramar la cita una vez que esta situación se regularice. Desde ATE, todo el plantel del personal que en estos momentos está llevando adelante esta lucha para revalorizar el trabajo de todos los funcionarios de salud pública, sigue en pie y espera que esto se solucione en la brevedad, de manera tal que hay que estar atentos. Por el momento, los únicos que han llegado a un acuerdo, un aparente acuerdo en el transcurso de la jornada de hoy son los médicos residentes. Con respecto al otro sector no hay novedades.